El técnico de Atlas, Tomás Boy, reconoce estar nervioso y preocupado por el mal arranque de torneo, el funcionamiento que ha tenido su equipo, porque Atlante se les ha acercado a cinco puntos en la tabla del descenso. Tengo miedo, tengo, bueno, no miedo, pero sí, sí me siento insatisfecho en esta parte. Pero miedo, miedo, miedo en sí, no. Pero sí me preocupa, no tenía el tiempo. Sí, pero no. No, 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 sí me preocupa. Me tiene preocupado esa parte. Miedo, no. Ante las fallas arbitrales que se han presentado en este inicio de torneo a favor de la América, el estratega de los zorros evitó entrar en polémica, ya que este sábado enfrentarán a las águilas. Ese es un tema delicado y no voy a hablar de él, me costó ya 100 mil pesos hablar de otro. Pero siempre vamos a estar pendientes de esa situación. El propio sábado pasado, pues hay un penalti clarísimo. Hay dos. Pero... Bueno, ahí está Tomás Boy, pues reconociendo varios temas, ¿no? El Atlas no camina, el Atlas se ha dicho, ha trascendido que si no gana la América podría haber movimientos, podrían despedir a Tomás Boy incluso. Pero bueno, es que la realidad está a cinco puntos del Atlante y eso, pues obviamente empieza a poner muy nervioso, muy nervioso a Grupo Salinas, que ha hecho una gran inversión, ¿no? Me parecería un gran error porque yo creo que si... Y yo siempre diferencio, ¿eh? O sea, Tomás Boy me parece un gran entrenador. Otra cosa es que he cuestionado yo sus comportamientos ahí en la cancha, a un lado de la cancha, pero yo no veo que pudieran encontrar a alguien que tenga tanto conocimiento del plantel, del equipo, del fútbol mexicano. Hay que darle tiempo nada más. O sea, el equipo que formó Tomás Boy. Pero señor Ocampo, o sea, tiempo, son cinco puntos nada más. Yo te decía, Gerardo, que lo que hay que hacer... Son cinco puntos nada más. No tiene razón, Luis. O sea, Gerardo, ¿no puedes decir a Rafa que son cinco puntos nada más? ¿Qué tiempo pide ahora para...? Yo estoy de acuerdo con el cajetas. No es que no lo digas. No puedes darle tiempo. O sea, tú trajiste a Tomás Boy para ser infalible. Porque ya lo viaste. No, claro. Pero es que, a ver, lo último que hizo en el Atlas fue muy bueno. Lo calificó a Liguilla, ¿no? A ver, también Hugo Sánchez fue un gran entrenador. Y fue bicampeón con Pumas. De esto estamos hablando hace seis meses. No, lo trajeron al señor Tomás Boy para ganarle al Atlante. No pudo ganarle. Y no tener ocho, sino tener once puntos de distancia. Entonces ustedes lo sugieren... No ganó al Atlante. Perdió en el estadio Jalisco. Ubícate. Los dos cajetosos sugieren que se corra Tomás Boy. Yo nada más te voy a decir. Ubícate. No, no se puede correr Tomás Boy ahorita. Ya estaba ubicado. El señor que era un vividor, según Tomás Boy, bajó a ocho. Tenía más distancia con el Atlante que la que tiene hoy Tomás Boy. Ocho. 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 Sí, y ahorita es cinco. Hoy está a cinco. Bueno, van tres partidos. Y el partido que tuvo que ganar el Atlante con Tomás Boy no lo ganó. Pierde con el América el sábado, gana el Atlante. Lo trajeron para salvar al Atlante. Claro. Sí, para hacer un proyecto a largo plazo, no. Y ahorita está a cinco puntos. No sean dramáticos. A cinco puntos. No sean dramáticos. Puede estar a dos. Si pierde con el América y Atlante le gana a Chivas, se va a dos. Puede estar a dos. A dos puntos. Claro, y pudiera estar a ocho también. Ahora, el Atlante, pese a lo que puede ser una barbaridad lo que voy a decir, pero tiene mejor plantel que la Atlas, ¿eh? Tiene mejor plantel. No tiene mejor entrador. Tiene mejor plantel. No creo. Para mí sí. ¿Para mí sí? Sí con Mina, ¿no? Sobre todo. Tiene mejor plantel. Gracias.